Vamos a conversar con los héroes en este triunfo del Gregorio Urbano Gilbert. Tercera, segunda victoria seguida en dos presentaciones y ante CDP. El que parecía el mejor equipo, Marcus Melvin, con una muy buena actuación. La actuación de Héctor Maldonado y de Iriel López desde la banca. Maldonado, ¿cuál fue la clave hoy ante un CDP? La clave fue mantener la defensa. Habíamos hablado que queríamos dejarlo en menos de 90 puntos, anotaron 85. Nos mantuvimos unidos y por el segundo partido consecutivo tuvimos cinco tipos en doble figura. Eso demuestra que estamos pasando mucho el balón entre nosotros mismos y confiando. ¿Confían ustedes mismos en sí mismos? Sí, nosotros confiamos en nosotros y que vamos para largo, un torneo largo para nosotros. Queremos darle esa fanática del barrio a otro campeonato y estamos practicando y trabajando para eso. Si tuvieron problemas en pasar las bolas, si perdieron tres bolas consecutivas, que pegó el partido. ¿No creen que hay que trabajar en esos pases ustedes? Sí, tenemos que trabajar eso, pero nada viene fácil. Son adversidades que uno ve durante el partido. Y gracias a Dios, al grupo, nos mantuvimos unidos y pudimos mantener la ventaja para sacar el partido. Hablar de Melvin, de Marcos Melvin, ese es el jugador centro. Dos muy buenas presentaciones, atacando el aro tanto debajo como de fuera. Eso le dificulta a la defensa trabajarlo. ¿Cómo se siente él con ese trabajo? Se siente bien. Se siente bien en dos lados, en la defensa, en la defensa, en la defensa, en la defensa. ¿Cómo se siente de eso? Me siente bien. Tengo buenos compañeros, buenos coches, tienen mucha confianza en mí y mi trabajo en la defensa y la defensa. Y nos compartimos el ball, así que todos pueden hacer lo que están bien. Entonces, creo que eso ayuda mucho, tener buenos jugadores alrededor de mí y, ya sabes, eso es realmente es. Él dice que él se siente bien, que se siente bien en este grupo, que tiene grandes coches, grandes compañeros de equipo. Él ve que estamos pasando mucho la pelota. Entre nosotros, es algo que practicamos mucho. Y él se siente bien, se le hace más fácil su trabajo a la hora de ejecutar. ¿Vencer al mejor equipo del torneo? Él ve que es un gran paso para nosotros como grupo, mandando un mensaje a la liga, que vamos en serio, que estamos trabajando durante las prácticas. Y eso se está reflando en el juego. El fanático fue importante para ustedes hoy, ese público que llegó, los motiva. Él dice que el fan fue enorme para nosotros aquí. Sí, 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 sí. Yo amo los fans. Solo he estado aquí por un poco de días, pero, you know, los fans que están ahí en la práctica, son muy encorajados. Y, you know, ellos nos ayudan, nos dan energía. You know, verlos ahí, los chiquitos, y, you know, just sitting ahí con la liga en sus ojos, eso ayuda a motivar. Él dice que sí, que la fanaticidad ha sido un gran apoyo cuando se presentan en las prácticas, cuando se presentan ahora los juegos. Esperamos que sigan ese apoyo durante toda la temporada, en las buenas y en las malas, y que eso nos va a ayudar a llegar a nuestra meta, que es el campeonato. ¿Cómo ve la liga? ¿Cómo ve la liga? I think it's good. I like it. You know, I've been playing for 14 years, and in many places, so, and, you know, this league is a tough league, very physical, with good players. I like it. ¿El jugador? Él dice que sí que le gusta la liga, lleva jugando alrededor de 14 años a nivel profesional, que es muy física, que hay jugadores con mucho talento, que él espera seguir estando aquí, para seguir conociéndonos a todos nosotros. ¿Jugar para Luis Felipe López? ¿Qué significa? ¿Cómo se siente de jugar Luis Felipe López? Es como, es como, es como, no es real, es como, no es real, es como, no es real, to have him, you know, as much as he means to the Dominican Republic, as much as I've heard of him in the United States, with Gauchos, one of the biggest schools, AAU teams, and the NBA, and what he's meant to the Dominican Republic. I mean, it's a surreal feeling, but it feels good. You know, we communicate a lot, he lets us know what he wants from us, and I think it's a good thing to have someone like him in charge. Él dice que no es real, que no se siente real para él, él está jugando para el mando de Luis Felipe López, que él ha escuchado mucho en los torneos de AAU en Estados Unidos, en los torneos en Argentina donde jugó con los Gauchos, él se siente bien con Luis Felipe, él le habla mucho, tiene buena comunicación, les dice que él espera de cada uno de ellos, y de las metas que están establecidas. ¿Dónde él ha jugado en los últimos años? ¿Se ha jugado en el Caribe? Where you have played the last few years, you have played the Caribe. I played in Argentina, Uruguay, Venezuela. I played last year in Venezuela, Puerto Rico, and that's just in South America. Ha jugado en Uruguay, Argentina. Jugó el año pasado en Venezuela, también ha jugado en Puerto Rico. Nos cuadramos con el Feo, que hoy tuvo un juego bonito desde la banca, y el GUG tiene 2-0. Primeramente le quiero dar gracias a Dios, por todo, por la salud que me ha dado. Segundamente le quiero dar gracias a mi equipo, al GUG, que vinimos hace dos meses con Jesús trabajando para dar un 100% en este torneo, ya que nosotros quedamos en mala vibra el año pasado, y lucimos mal. Entonces vinimos entrenando dos meses con Jesús, Fajado, para venir a dar un 100% como equipo, como fanático y como amante del balonceto de Santiago. ¿Cómo va a ver el nuevo rumbo de este equipo? El año pasado muy mal, este año ha comenzado muy bien. ¿Cuál ha sido el secreto para ese cambio? Bueno, el secreto ha sido la comunicación y la unión. Nosotros hemos tenido una unión, gracias a Jesús, que nos ha traído hace dos meses, compartiendo, hablando, jugando, y entrenando día a día, y dando un extra de nosotros para el equipo. Ya terminamos. Por último, Diego Pujols, ustedes lo prestaron a Plaza Valerio. Hoy debutó, magnífico. ¿Cómo se sentían ustedes viendo a Pujols jugando con Plaza? Bueno, de parte mía yo me sentí orgulloso porque es de mi barrio, es de mi nación, y me siento orgulloso con él, ya que no pudo jugar con nosotros, no sé qué pasó, pero ya que él pudo jugar con otro equipo y pudo demostrar lo que él tiene, espero que siga así y que se recupere pronto.